Alejandro Sanz tiene un apoyo incondicional del que siempre presume y es su hija Manuela. El cantante que está de gira por México cuenta con la presencia de su hija que siempre que puede pasa un rato con él. Así lo vemos en la foto que el cantante ha subido a Instagram, donde vemos que el artista entrena con su hija y luego juntos le ponen un toque dulce a sus vidas. Una imagen muy tierna en la que se ve a padre e hija comiéndose una buena tarta de chocolate. Y por supuesto Alejandro ha querido compartirla con todos sus seguidores. Solo en Guadalajara. Pastel de chocolate en el gym. Solo mi niña de mis amores. Último show en México y yo agradecido hasta el tuétano. El artista ha comenzado una nueva etapa en su vida tras su separación de Raquel Pereira y su reciente relación con Rachel Valdés. Pero como demuestra el verdadero apoyo en su vida es su hija Manuela. Alejandro está a punto de finalizar su gira por América y al menos para 2020 tendrá que volver a España. Ya que esta misma semana conocimos que el cantante vuelve a la voz. El mismo anunció que volverá a sentarse en las sillas de los coaches.